Licenciado Jesús Elván García, en el nombre de los habitantes de esta colonia le doy las gracias por la obra que hoy nos trae, ya que con dicha obra se beneficiarán 36 familias que a diario transitan por este camino. De igual manera agradecemos al delegado de esta comunidad, el señor Andrés Juárez Castillo, que ha visto la necesidad de los habitantes, así como usted lo prometió y era una propuesta de las muchas que traía para el nuevo gobierno que honorablemente representaría. Hoy viene nuevamente a esta su colonia donde cuenta con amigos de los cuales tiene el respaldo por la buena gestión que ha desempeñado y hoy nuevamente viene a cumplirnos aquella promesa. Por esto le damos las gracias y brindamos un caluroso y afectuoso aplauso hacia su persona. La verdad que nos da muchísimo gusto estar esta mañana de domingo aquí con ustedes. Como bien decía la muchacha que participó, pues era un sueño, ¿no? Pero además era un compromiso que hoy vengo con Sol y Buen Día a entregarles, a comprometerlo, a iniciar la construcción de esta importante obra. Así como en Guerrero II, en Guerrero I, en todas las comunidades, hemos estado avanzando a lo largo de estos dos años, con cuatro meses, al frente del gobierno municipal. Y bueno, el objetivo es precisamente consolidar la cuarta transformación que a nivel nacional impulsa el licenciado López Obrador y aquí en el estado el licenciado Adán. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez. Gobierno de unidad con esperanza para todos.